Escribiendo una carta en mi habitación Con lágrimas de sangre en mi corazón No sé qué pasó en nuestra relación Maldita agonía, maldita sensación Escribí esa carta y decía tu nombre Aferrándome a que soy buen hombre Le puse el sello y cerré el sobre Y me despido de este amor tan pobre Eres periódico de ayer No te quiero volver a ver Yo no sé en qué fallé En mi alma va a llover El periódico de ayer No te quiero volver a ver Yo no sé en qué fallé En mi alma va a llover Buenas noches, hoy tenemos el honor que nos acompaña Un gran talento nacional que es Roddy Smith Cuálanos un poco Roddy, ¿cómo has pasado? Hey, dímelo mi gente, aquí Roddy Smith Pues estamos muy contentos Gracias a la invitación de mi brother Estamos activos aquí Vamos a responder cualquier inquietud Y nada, muy contento Agradecido por el apoyo que me está dando la gente De Santo Domingo, Ecuador Y nada, mi hermano aquí Relajado, parcheando un rato Dándonos un tiempito para conversar Así es, Roddy Sabemos que hoy en día nos traje a poner un lanzamiento Pero antes que nos cuentes de estos lanzamientos Espéranos un poco, Roddy ¿Cómo te iniciaste en la música? Claro, yo vengo cantando desde que tengo cuatro años de edad Tengo una trayectoria muy extensa en esto del mundo del reggaetón, del rap Vengo cantando Ya sería unos ¿Qué sé yo? Unos 18 años, 15 años Porque canto desde los cuatro años Entonces, esto para mí fue una pasión Desde pequeño que fui cultivando Ya que mi papá, mi mamá Tenía un almacén Un local de CDs Donde ahí vendían discos de artistas Como Marley, Michael Jackson De rock, de reggaetón, de rap Y yo, como estaba pequeño Y fui el primer hijo de su hogar Fui influenciándome Escuchando a los clientes Que escuchaban música Bailaban, disfrutaban Entonces me gustó la música Y de ahí, poco a poco Yo cogía los CDs Y yo ponía la grabadora Yo cogía y escuchaba a tal artista Juanes, Michael Jackson, Bob Marley Y me gustaba full, full Hasta que un día Escuché la canción de Locone Y esta canción fue la canción que me marcó Y puso un antes y un después en mi vida Esa canción me gustaba bastante Porque era primero De los primeros artistas reggaetoneros De aquí del país Y fue la primera que sonó a nivel internacional Entonces me gustó tanto la canción Que decía Yo canto locote Yo bailo locote Tanto así porque yo también era un poco inquieto Un poco loco Era como un poquito arrebatado Cuando tenía como 4 o 5 años Entonces hubo un día En el cual Fuimos al recinto ferial Un evento que se iba a presentar Los super Tenía ahí De amistad Conocía a los Dios y que hubo la oportunidad De presentarme Me dijo que se quería cantar Y yo le dije que ya De una, papá Organizamos todo Me presenté ahí Tenía 4 o 3 años y medio por ahí Me presenté La gente fue la acogida Súper chévere Y gracias a Dios Desde ahí Solté mis siguientes temas Un tema que se llamaba Perdomán Peleo, mami, perreo. Peleo, papi, perreo. Peleo, mami, perreo. Alento, lento, alento, lento, alento, lento, alento. Y poco a poco se fue haciendo para arriba. Así es, Roby. Como dices, tu inicio de la música fue a muy temprano, como también nos contabas, cantaste varios sencillos. Y también pudiste cantar uno de los temas que en ese tiempo fue uno de los grandes grupos que tuvo aquí en el Ecuador, en el género urbano, que fue con los subversivos. Y también, más adelante, otro sencillo que cantaste también a tan pronta edad fue a Danza Lady. ¿Nos podías contar un poco qué recuerdas de esta canción? Sí, bueno, a Danza Lady era un estilo de Dance All. Este ritmo viene de Panamá, influenciado por Jamaica. Bueno, esta era la pista de un DJ famoso, que muchos artistas utilizaron para hacer sus canciones. Y mi papá, al ver que estábamos en el boom de Locote, y yo saqué mi segunda canción, un sencillo inédito que se llama Perreo Mami, que también sonó full aquí en todo el Ecuador. Y de ahí lanzamos a Danza Ladies, que mi papá, todos los artistas estaban cogiendo la moda porque el DJ envió la pista para que todos se monten en ese tema. Y de ahí salió Ja, danzal, llegó la hora de bailar, Ja, vegan. Y de ahí, bueno, ese ritmo fue pensado por los artistas panameños y de Jamaica. Muy bueno, y de ahí sacamos algo también. Así, y también, más adelante, otro lanzamiento que también tuviste fue Me estoy enamorando. Bueno, un poco también de ese lanzamiento. Me estoy enamorando fue una canción que hicimos para dedicarle a todas las chicas, a todas las quinceañeras, a todas las chicas jovencitas que estaban en la edad y yo estaba en ese tiempo. Me estoy enamorando, es un tema que habla del respeto, del valor a la mujer, que muchas personas hoy en día, bueno, tienen mal catalogado al género urbano, como de emigrante, que habla mal de las mujeres. Entonces, tratamos de llevar ese mensaje para que vean que el reggae también no simplemente es el perreo, como dicen, en la discoteca, bailar, disfrutar, sino también poder dar un mensaje aparte o puede decirle que ella es bella, que es una ilusión de jóvenes. Entonces, eso tratamos de transmitir también esa música. Así es, Roddy. También vimos que, más adelante, otro lanzamiento que también tuviste, pero esta vez fue en colaboración con Sofía López, que es Extrañándote. ¿Cuál es un poco de este lanzamiento? Sofía López es mi hermanita. La digo hermanita porque me crié con ella cuando tenía, bueno, desde que nacimos. Ella a los seis tuvo que emigrar con su mamá a Alemania y ella ya hizo una vida allá en Alemania, en el exterior. Entonces, siempre hemos estado en contacto con mi mejor amiga, estamos ahí pendientes, cualquier cosa. Yo sé del talento que ella tiene, yo sé que ella es una estrella que brilla mucho, me gusta su voz. Y yo veo que en otros países es más complicado llegar a hacer música, porque los estudios son un poco más costosos, hay disqueras grandes. Entonces, cuando ella vino aquí, yo le dije que hagamos un tema, que hagamos algo diferente. Eh, es la oportunidad, grabamos en el estudio, compartimos para que es súper talentosa, tiene una buena, eh, tiene una buena voz que me encanta el grato y, y se hizo esa colaboración de Ecuador y Alemania. Ya tiene, bueno, en la canción hay unos fragmentos que habla en alemán también. Entonces, es súper chévere hacer esta combinación, ese es al ritmo de Afrobeat, y yo sé que a la gente le va a gustar el disfrutar full. Así es, y también vimos que cuando también estuviste pequeño, también tuviste un reportaje para la cadena de Estados Unidos, que fue para la televisión. Cuéntanos un poco que recuerdes de esa entrevista que tuviste ya hace muchos años. El niño es su capacidad de improvisar. Yo, yo, aquí veis en mí, está improvisando, primer impacto, está grabando, para toda mi gente que me está escuchando, donde está el baby que está cantando, yo les diré que soy ecuatoriano, gracias. Sí, en el auge que estábamos nosotros con eso de la canción de Jote, Perreo Mami, a Danza Ladies, eso era un boom tremendo que, yo recuerdo cuando era pequeño, había cuadras y cuadras y cuadras de gente, siquiera unas seis cuadras de gente haciendo cola para tomarse una foto conmigo. Era tanta la euforia de los jóvenes, de los niños, porque más que todo yo tenía un público de niños, que tantas, las personas hacían cola para tomarse la foto. Esto llegó a ojos, bueno, principalmente fue Ecoavisa. Ecoavisa fue el contacto para llegar directamente a primer impacto. Tuvimos una entrevista con Ecoavisa, para que es súper chévere, esa entrevista la pasaron por Ecoavisa Internacional, que eran las madrugadas, y de ahí fue que nos llamaron de primer impacto. Primer impacto ya es parte de la cadena de televisión de Estados Unidos, y ellos llegaron aquí a Santo Domingo, nos hicieron la entrevista, comentábamos, planteamos un poco sobre la carrera artística que estábamos manejando, y de ahí, bueno, nos llegó una carta de invitación que le gustó bastante a la gente allá. En Estados Unidos, ver a un niño que canta reggaetón, con ese estilo. O sea, yo fui el primero, yo fui el primer niño a cantar reggaetón. Después de mí, bueno, salieron un poco de niños, pero bueno, esto es una parte de la historia. Y ahí nos llamaron a Sado Gigante, para ver si podíamos ir allá, estar presentes en el evento Don Francisco. Y nosotros siempre fanáticos. Mi papá siempre tiene una cosa que se llama la ley de la atracción, que él siempre ha dicho, yo quiero estar en esto, y se cumple. O sea, es como por arte de magia, como por parte del universo. Así igualito nos pasó en la televisión. Y bueno, para no hacerte un poco más larga la historia, nos invitaron para allá, hicimos los papeles, el visado, tuve que hablar con el colegio, con la escuela, digo, en la escuela. Y bueno, hicimos los papeleos, estuvimos en la embajada, presentamos la hoja firmada por el presidente de Univision, que nos invitaba al programa. Llevamos eso a la embajada de Estados Unidos en Quito, y nos negaron la visa. Nos negaron la visa, lamentablemente. Teniendo todos los papeles y sabiendo que no nos íbamos a quedar. Y así se entruncó uno de los sueños. Pero siempre digo, no, las cosas pasan por algo, y tal vez no haya sido el tiempo, pero seguimos aquí fuertes, firmes, y pronto vamos a ir por allá. Así es, y también recordamos para aquellos que tal vez no se hace mucho conocido, más antes te hacías conocer como Locota Jimmy, o también como Baby Smith. Para aquellos que tal vez no se familiaricen mucho con Roddy Smith. Es que hemos hecho una transición de nombres, porque con Ques ya tenemos otra imagen, otra apariencia, tengo barba, me corté el cabello. Hicimos esta transición, por lo que queremos ya es plasmar una carrera más madura, una carrera enfocada más en los jóvenes, adultos. Yo tengo ahora 23 años. Tuve tres nombres. Primero era Baby Smith, que con eso inicié. De ahí fue Locote Junior, después fue Locote Smith, y ahora Roddy Smith, que ya es el nombre que con ese nos vamos para arriba. Así es, Roddy. Llega el 2020 y esta pandemia nos paralizó a todo modo, tanto como en la industria del cine, y como en la industria también de la música. Pero en lo personal, Roddy, ¿cómo pasaste en la pandemia? La pandemia, brother, fue algo terrible. Bueno, terrible a pesar de las cosas que estaban pasando aquí, en el país, estaban pasando en el mundo mucha muerte. Yo recuerdo que yo supe de la pandemia antes de que pasara, un mes antes. Porque, bueno, yo siempre me gusta estar investigando, siempre me gusta estar al día con las primeras novedades, las primeras noticias. Y te cuento que yo empecé a quitar mascarilla en enero, o, no, en febrero, te miento, en febrero. Y aquí empezaron a poner ya restricciones en marzo. Y la gente, todo el mundo me quedaba mirando. Cuando iba al centro comercial, me miraba. Cuando iba al cine, me miraban como loquito. Cuando iba donde mi familia, me decían, eh, tú eres loco, que ni sé qué, no me toques, porque de pronto te voy a pasar alguna enfermedad. Y cosas así se me burlaban. Entonces, mira, ya después pasó un mes, yo vi las noticias que decía que van a cerrar todos lados, que es obligatorio el uso de la mascarilla, que es una pandemia, que está muriendo la gente. Y mira, de ahí el loco quedó como locotes. Pero bueno, mira, te cuento. De ahí la pandemia pasamos súper chévere. O sea, nos cogió un poco, o sea, con la familia, en unión. Pasamos en la finca también, en la finca de mi mamá. Pasamos relajados. Gracias a Dios, allá es un poco más abierto. No pasamos muy encerrados. Sí pasamos unos cinco o seis meses en mi casa. Pasamos ahí. Siempre en las noches veíamos películas, con la familia, cocinábamos, ayudábamos a mi mamá, trapeábamos, limpiábamos, ponía a hacer ejercicio. Hice una campaña también en redes sociales que se llamaba, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba la campaña, pero tenía artistas como Oveja Negra, Canon, Manflow, tenía a Aéreo Dan y Jerry, artistas grandes de aquí del Ecuador, Audi también, que me ayudaron con un videíto, y que hacíamos un video, Dennis de Black también, hacíamos un videíto corto, y todo eso era una secuencia. Eso lo compartimos para que la gente tome conciencia de que esa pandemia era real, y que nos estaba afectando a todos. Así es, Rodi, y como hace poco también nos hablabas de las redes, vimos que también algo que se movió bastante, más que todo lo que fue la pandemia, fueron las redes sociales, y las diferentes plataformas digitales que fueron otro medio donde ustedes como artista también se pudieron promocionar. Cuéntanos, Rodi, hoy en día, ¿cómo estás interactuando en las redes sociales? Ahorita en las redes sociales estoy moviendo por medio de videos, como tú puedes ver, videos de shows, videos cortos de dos, tres minutos, estoy tratando de hacer, generar un poco de contenido para que los fanáticos vean que estamos haciendo showsitos, y que nuestros shows son algo diferente, que estamos haciendo una euforia, estamos haciendo que la gente vean que Rodi Smith está haciendo una sensación. Ahora, también estoy manejando el Instagram, bastante Instagram, Facebook, estoy con una página, una página no, sino que se llama un grupo, que es Club de Fans Rodi Smith, que ya tenemos 600, 700 seguidores, ya son bastantes seguidores, donde ahí lanzamos siempre pedios, lanzamos videos, lanzamos cosas, entonces la gente nos tiene ahí pendientes, Facebook también, para que, gracias a Dios, estamos pensando en a ver si hacemos un futuro contenido, o contenido en Facebook, o con otros artistas, pero estamos pendientes en eso. Así es, y también hablando más de lanzamiento, vemos que tuviste otro lanzamiento, el año pasado, pero esta vez, en colaboración con varios artistas, que fue con Tantino, Mofusa, y Play, que es soltera, bueno, un poco de esto, salió a la discoteca, sin pedir permiso, nadie la controla, nadie aviso, le gusta el perreo, bajar hasta el piso, salió a la discoteca, se vistió de Prada, ya no creen amor, ya no creen nada, llamo a sus amigas, porque quiere portarse mal, ya no es niña buena, está llena de maldad, guarda en su... Soltera, soltera, es un tema que, bueno, para mí me gusta esta canción, es una canción súper chévere, ese tema no se iba a dar, porque el tema era con otros artistas, pero al final y al cabo, bueno, quedaron los que tenían que quedar, el tema, lo trabajamos, lo teníamos como siquiera unos 6, 7 meses guardado, porque habíamos hecho la unión de aquí, de Santo Domingo, artistas talentosos, como Tranquilón, Tranquilón que ahora es influencer, y está en las redes sociales, bien duro, tiene videos de más de 20, 30 millones de reproducciones, Mufasa, que es un productor bien duro, que también ya va a hacer unos lanzamientos, por ahí lo estoy viendo, que está trabajando súper ché, Flexi, mi hermanito Flexi, que es muy talentoso, es escritor, compositor de música, y wow, ya tiene mucho talento, y Eicy, la nota de oro, que es el productor de ese tema, Eicy, como tú sabes, él es productor de Waldo King, de artistas grandes, aquí en Ecuador, también, y nada, mis hermanitos, la rompimos ahí, con ese tema de soltera, yo sé que, bueno, en cada party que la ponemos, le gusta a la gente, y el otro día, me sorprendí, eso fue como hace, tres, cuatro meses, o no, ya van a ser cinco, seis meses, una party que tuve, que cantamos soltera, y la gente se la sabía, y yo, como que, what the fuck, pero o sea, es una buena, un buen, un buen indicio, de que estamos haciendo las cosas bien, así es, y en este año, vemos que lanzaste, un álbum, en el cual lo llamaste sueños, cuáles un poco, desde algún que lanzaste, en este año, así es, sueños, este álbum, lo trabajé, desde octubre, de gran año, lo estuve haciendo, en colaboración, con Pepin Music, es un buen productor, un productor nuevo, que le están metiendo, súper duro, tiene canciones brutales, tiene un par de temas, en TikTok, que se han hecho virales, ahorita, y le están metiendo, súper chévere, también en colaboración, con Warner Beats, que él también hace pistas, él trabajaba, con Don Colo, con artistas de Esmeraldas, como Ericka Millery, también tuvo colaboración, con Cosculluela, con Osuna, con Tempo, entonces, hicimos la conexión, él es de Esmeraldas, ahora está radicado en España, y bueno, la colaboración con él, sí, es la segunda canción, que se llama Desnudarte, entonces, bueno, el álbum, lo hemos venido trabajando, así, súper chévere, con los sencillos, son cinco temas, para que la gente se los disfrute, el primer tema, se llama 94, normal, donde está la gata, que quiere perrear, en la disco bailoteo, yeah, vieron las dos, se me siente el roce, donde están que no lo veo, hey, en varias poses, que no me conozco, en la disco bailoteo, yeah, vieron las dos, se me siente el roce, donde están que no lo veo, y es súper bueno, para bailarlo, estamos, ya en el proceso, de hacer videos, en estos días, y ver si lo lanzamos, estamos organizando, por ahí, par de vueltitas, para que quede un video, súper top, también estoy pensando, en hacerle un par de cosas, por ahí, trabajando, Hacértelo, es un tema súper chévere, que fue el primer tema, que grabamos del álbum, síndrome de Stendhal, que a veces la gente, como que no lo entiende mucho, este de aquí, bueno, es de mis favoritas, del álbum, porque, esta canción, habla la historia, de una persona, que es un psicópata, un inadaptado, que se enamora, de bueno, él tiene una relación pasada, con una chica, y esta chica, le hace demasiado daño, que él después, sale a un bar, a beber, y se enamora, de otra chica, bueno, tiene su amor, enamoramiento, y él siente otra vez, el mismo apego, que se encopan la persona primera, y al final, la termina matando, es una historia, súper chévere, que yo toca analizarla, y el último, que se vendría a hacer, el otro, del álbum, que se llama, Sueños de Calle, que es un desahogo, que yo quise hacerlo, para que la gente, se identificada, con mi trabajo, con lo que yo he venido, desde cero, porque, no, todo lo que hemos hecho, con mi papá, y con mi mamá, no ha sido nada de gratis, hemos trabajado, desde menos uno, recuerdo, que mi papá, empezó, vendiendo en la calle, los CDs, yo teniendo, uno o dos añitos, por ahí, también recuerdo, que bueno, había noches, en las que no había, que comer, bueno, había momentos, en el que, el dolor del hambre, si no se lo deseo a nadie, en el mundo, es bien fuerte, y gracias a Dios, con el tiempo, trabajando bien duro, con perseverancia, hemos ido, progresando poco a poco, y este tema, habla de eso, de que, de la superación, yo quiero motivar, a los jóvenes, a que luchen, crean por sus sueños, porque, en la vida, nada es todo para arriba, siempre hay, llegas arriba, bajas, llegas, subes, bajas, llegas, o sea, no, no es como que siempre, va a estar en un top, no, hay que aprender, a vivir con eso, hay que aprender, a trabajar con eso, y, yo sé que, si tú, controlas, esos pequeños momentos, en que te va mal, y los tomas, como un aprendizaje, todo va a ir bien. Así es, Rodi, nos podías cantar, un pedacito de, síndrome de Stalin, ok, ya, ok, escribiendo una carta, en mi habitación, con lágrimas de sangre, en mi corazón, no sé qué pasó, en nuestra relación, maldita agonía, maldita sensación, decía, sentado en la barra, me pido una cerveza, y enciendo mi cigarro, pensando en todo el daño, el tiempo pasa, y ya va más de un año, y todavía te extraño, pero ya que, tacones rojos, acabo de ver, dice, sírvame otra copa, hoy voy a beber, entre lágrimas, una sonrisa, brota de sus labios, me quedan mirando, y yo agonizando, el tiempo sigue, el tiempo sigue pasando, el universo viajando, y después aterrizando, es una historia, súper chévere, tienen canales, así es, a lo largo de tu carrera, me imagino, que vas a tener, varias anécdotas, que hayas pasado, en diferentes conciertos, y en diferentes shows, nos puedas contar, una anécdota que hayas pasado, en un concierto, o en un show, un show, mío, personal, sí, ok, bueno, han pasado bastante, anécdotas, han pasado cosas, súper chévere, recuerdo que cuando tenía, qué sé yo, como siete, seis años, fuimos a un show, en Puerto Viejo, era un show, una tarde de niños, de jóvenes, era una tarde, súper chava, súper chévere, bueno, nosotros siempre nos organizamos, nos movemos a distintas ciudades, con bucetas, bueno, nosotros habíamos terminado, nuestro show, nos subimos con los bailarines, y papá, todo pa, cuando en eso, estábamos ahí, ya cuando íbamos saliendo, atrás se habían metido, como tres, cuatro chicos, o sea, niños y niñas, ahí, y salieron, y todos nos quedamos como que, what the fuck, qué es eso, y de ahí, nada, que se reían, nos reíamos todos, pasamos un momento chévere, y era porque, bueno, estaban ahí, porque querían una foto, querían conversar, conocernos, y sobre todo, porque eran de, esos niños que, trabajaban allí, y, bueno, mi papá, fuimos a comer todos juntos, compartimos, nos contaron un poco su historia, pero fue una anécdota súper chévere, que, siempre la llevaré en el corazón, porque, eh, a veces nadie sabe el mal de nadie, y tal vez ellos lo hicieron, por, buscar un momento de ayuda, pero, no saben que ellos nos dieron, a nosotros un momento de felicidad, así es, aparte de este álbum, que todavía estás promocionando, ¿qué otros proyectos ven para más adelante? Estoy pensando, eh, lanzar por ahí, unas colaboraciones, ya el año que viene, estoy organizando toda mi agenda, de todo el año ya, que viene, este año, dos mil veintitrés, organizándome todo chévere, a ver si hacemos unos viajecitos, por ahí, Puerto Rico, Panamá, ahora con lo del álbum, bueno, quería enfocarme primero, en hacer aquí, un poco de historia en Ecuador, en Santo Domingo, para que la gente vea, que somos profetas en nuestra tierra, y que vean, que estamos haciendo cosas chéveres aquí, la idea, empezar a internacionalizar la música, para que vean, que vamos a Colombia, a Puerto Rico, tengo planeado también, hacer tipo house music, que es un ritmo, que está saliendo súper chévere, como electrónica, entonces, estoy tratando de meterme, en todos los aspectos, que estén, hoy en día, en tendencia, para así, abarcar, lo mayor, el mayor público posible. Así es, Roddy, y por último, Roddy, ¿qué mensaje, le diría a las personas, que te siguen, y también, a los escuelos, también? a los escuelos, para toda mi gente, yo soy Roddy Smith, y nada, los invito a que escuchen, mi música, mi álbum, sueños, que este álbum, lo hice, especialmente, para todas las personas, que son soñadoras, que día a día, salen, madrugan, temprano, para llevar al trabajo, para buscar un mejor porvenir, que, recuerden, que cuando uno está abajo, lo único que le queda, es subir, que no todo en la vida, es tristeza, que hay momentos de felicidad, porque si la vida, fuera todo feliz, todo de lo lindo, todo bonito, no sería vida, o sea, sería algo muy fácil, si la vida tiene que tener, esos pequeños instantes, de tristeza, para que, uno sienta que está vivo, uno sienta que diga, oh no, me pasó esto, entonces, yo creo que la vida, se trata de eso, de perseverar, de alcanzar, lo que uno, con dedicación, con esfuerzo, lo más bonito, es, cuando tú, logras algo, que querías, con tu propio esfuerzo, y tú lo ves hecho, y dices, wow, yo hice esto, yo logré esto, entonces, a toda la gente, que siga por sus sueños, que hagan lo que les gusta, que si ustedes, hacen lo que les gusta, no van a tener que trabajar, ni un día, así es, Roddy, ¿cómo te podemos seguir, en las redes sociales? Mi gente, me puede encontrar, en Instagram, como, arroba, Roddy Smith, en Facebook, como, Roddy Smith, sigan ahí también, a mi club de fans, el club de fans, Roddy Smith, en TikTok, en YouTube, con Roddy Smith, y nada, mi gente, búsquenme, que venimos con proyectos, súper chéveres, y próximamente, ya vamos a estar, por ahí, dando unos CDs, sorteando a la gente, ahí, pendientes. Así es, Roddy, para nosotros, fue un gran honor, que nos hayas acompañado, en esta noche, esperemos, más adelante, en el siguiente lanzamiento, poder tener, nuevamente, invitado, y también, cómo no, puedas venir a cada ciudad, a Machala. Ajá, estamos pendientes, ahí, mi hermano, gracias a ti, por apoyarte, sabes que siempre estamos aquí, pendientes para cualquier cosa, y, recuerdo, el primer día, uno, ahí, estabas apoyando, y nada, vamos a ser siempre recíprocos, espero algún día, poder ir a Machala, por ir a dar un showcito, qué sé yo, medios, yo sé que sí, así que mi gente, próximamente esperan, que vamos a estar por allá, por Machala. Así es, y en esta noche, nos acompaña este gran artista, nacional, que nos acompañó, desde Santo Domingo, Roddy, y nos esperemos pronto, tenerte nuevamente, invitado, más adelante, hasta la próxima Roddy. Chao mi gente, chao, los quiero, chao, 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 bye.